Miren, es el G que dice, jijijaja en la vida real. Estuviste en la planeación del atentado del 11 de septiembre. Bueno, ¿eso les pasa por apoyar a Israel? Adiós, 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 cielos. Bueno, te vas a ir al abismo del fuego eterno. Hola a todos los seres facheros, les habla el rey de la fachería en un nuevo video. Si en el video anterior llegan el comentario que deje, sabrán que solo puedo subir un video a la semana ya que estoy tomando exámenes de mi problema al corazón. En fin, dejémonos de mamadas y comencemos a ver una teoría que les volará la cabeza. Así es, hoy hablaremos de un tema que cambiará la historia. Este tema no puede ser relatado de una forma ordinaria. Esta es una teoría que pondrá fin a los conceptos más grandes en toda la historia de la ciencia. La teoría dice, Nick Man y Aletesef son familiares. Descubrándoslo en este video análisis. O que sé que muchos dirán, WTF Ray, ¿qué te fumaste ahora? Yo les diré que nada porque aquí vienen las pruebas más sillinas que tenemos acerca de estas deidades que controlan el universo entero. Se sabe que en el épico cruzador de la nave del primer nombre menciona que la batalla contra su gran rival. Edesef será en San Francisco en lugar de los furros a la banda más famosa conocida del multiverso, los Esosbrán. Pues por su ataque en la página 7099 de su manga especial, Edesef menciona que tiene a una tía abuela en San Francisco que le otoró un entrenamiento que solo dioses de verdad lograrían sobrellevar para romper y superar sus límites antes mencionados. Al final Edesef y el PP vuelen fuerzas para superar una adversidad mayor que sería llevar un rey. Es en ese enfrentamiento donde todos los leoses estuvieron a punto de ser derrotados por el rey, de no ser por una figura extraña que los salvó a todos y le dio la oportunidad al PP y a Edesef que acaban con el rey. Muchos creen que la leosa irresponsable es la gran firma, pero ¿tú qué opinas? Déjame lo que opinas sobre esta potaxia teoría. Pero antes de que te vayas te enseñaré por un corto segundo mi verdadera oso de rey fachero que tengo.